¿A dónde vamos ahora? La granja no es mucho, pero mejor que nada. Disculpe. ¿Quieres comerciar con algo? Déjame ver lo que tienes. Genial. 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 Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otro día de trabajo duro. Siempre lo mismo. No hay nada más satisfactorio que un arma humeante y un pullado de monedas. Sí. ¿Se trata de un balladero? No hay nada. Vamos a limpiar esto. Por eso mal dicho al menos. Vamos a limpiar esto. 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 Vamos a limpiar. Vamos a limpiar esto. 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 Que se siente muy... Porque literalmente Sin más No tengo nada que hacer por la tarde Y puedo aprovechar No tengo nada que hacer 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 Justo, esa es otra Son del espíritu Y en tu espíritu No tengo nada que hacer No tengo nada que hacer Disculpe. ¿Quieres comprar? Echaría un vistazo. Dime qué buscas. Dime qué buscas. Vale, tengo para gastar dos mil. Vale, tengo para gastar dos mil. Vale, tengo para gastar dos mil. De hecho... Me voy a quitar de en medio los envíos. Voy a comprar antes toda esta chatarra. Y ahora sí. No sé si... No parece que tengan mano. No podemos dejarlos aquí. Porque me sirve mucho más eso Ah bueno, por si te lo preguntas Lo bueno que tienen Las armas rollo como el destripador O cosas así Es que hacen daño al segundo O sea, pone que hace 13 de daño Pero son 13 de daño Por segundo El juego que estás jugando está bueno A ver Si te gusta un juego RPG Buena trama Come horas como el solo Sí ¿Con qué has jugado a ningún Fallout? ¿O algún Elder Scrolls? ¿Un Skyrim, por ejemplo? ¿Oblivion? ¿Morrowind? ¿No? ¿Un Señor? ¿Un Señor? ¿Un Señor? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!